Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Capri. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 31 al 6 de noviembre. Esto es para su luna ascendente y Venus en Capricornio. Y si eres la persona especial de Capricornio, dulzura, voltea la tortilla. Si yo digo Capricornio, tu persona esto, pero fue Capricornio a ti, no lo vayas a tomar personalizado, corazón. Eres tú que estás acá preguntando por Capri. Capri, vámonos contigo de una vez. Recuerda, cielo, que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesitas sobre mi lectura privada. Pero esta Capri es generar los precios, cómo las realizo todo. Escríbeme porque junto con la información te voy a enviar el link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. El signo de Aries y el número 1111, la letra B, letra G y Géminis. Capricornio como tú, Aries de nuevo, 775, letra O, 55, letra K. Cayeron este y se me quedó esto, guau, 10, 10. Y el número 1111, 444. Pichis y letra P. El signo de Virgo y la letra D. Y el número 33. Vamos a ver, cariño, el ángel que le acompañará a mis amarísimos Capricornianos para esta semana del 31 al 6 de noviembre. Guau, 3 de copa. Aquí viene una celebración, cariño, y 4 de tierra. Alguien no ha podido soltarte. Alguien así como se fue, vuelve. Vuelve, mi vida. Quien se fue, vuelve. Y viene, mi amor, es que se van a ver. Esta persona te llama, esta persona te escribe, esta persona te envía un mensaje y es, te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Así nada más. Y va a ser un encuentro muy bonito. Va a ser un encuentro muy bonito. Es el 3 de copa. Este hombre, esta mujer, te va a dar una noticia que te va a encantar. Te va a decir algo que te va a poner muy feliz, Capricornio. Vamos a ver en un pasado cuál fue el comportamiento de esta persona hacia ti, Capri. Jin, esta persona, mi amor, se fue tranquila. Esta persona, es posible que te haya hecho sentir que no le importó si te lastimaba o no te lastimaba. Vamos a ver en este momento cómo viene, perdón, cómo está él. Bueno, tal vez no van a decir cómo viene. Vamos a ver cómo está esta persona hacia ti en este instante, cariño. ¡Guau! Sereditipia, el tramo de las cuatro hojas. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que esta persona te va a decir algo que te va a encantar? Prepárate, porque yo te veo brincando de la felicidad con lo que esta persona te viene. Miel y leche. Esta persona te va a decir algo que de verdad, de verdad te veo brincando de la alegría como un niño cuando le compran el juguete que más deseaba. ¿Cuál ha sido el impedimento entre Capricornio y su persona especial? ¿Cuál ha sido el impedimento entre ellos dos? Comunidad y miel y leche. Esta persona, mi amor, de verdad, o está casado o estuvo casado o quiso casarse con alguien porque creyó, si se casó, creyó que lo iba a tener todo ahí. Está en el impedimento. Es que esta persona creyó que se iba de verdad a lo que él quería, a su sueño. Dame un chance, Vía, que espérate. A su sueño, hacer su sueño realidad, Capricornio. Hacer su sueño realidad, te lo dije. Se fue tranquilo, se fue en paz. Es como que a lo que yo me voy es lo que yo quiero. Pues parece que no. Mira, él o ella está pidiendo ayuda para venir hacia ti. Pueden ser consejos, no lo sé. Pero es como que esta persona está pidiendo ayuda. Destino. ¿Qué hará? Sabe que su destino eres tú. Que eres lo mejor que le ha pasado a esta persona. Wow. Tarde, pero lo entendió. No sé por qué me dijeron eso. Tarde, pero lo entendió. ¿Por qué me dijeron tarde, pero lo entendió? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. ¡Oh! Porque cuando él vino a entender esto, ya estaba hasta la taza por quien te dejó. Y ahora él o ella tiene que cortar con quien está. O sea, si esta persona era soltera y ambos eran solteros, capricornio, y te dejó por alguien más y se casó con esa persona, ahora él o ella tiene que cortar con esta persona para poder estar contigo. Corazón está pidiendo ayuda para irse de donde está. Pero me encanta porque, mira, mi amor, nada ni nadie lo va a detener porque tiene una seguridad muy grande de que tú eres lo que él quiere y contigo es que quiere estar. Vamos a ver qué más nos quieren decir sobre tu persona especial, capricornio. ¿Qué más? La iba a entrar, pero me dijeron que no. Mira, tú has sido su mayor deseo. Tú, aunque no te lo haya dicho. Y transformación. Algo ha cambiado aquí, mi amor. Ese hombre, esa mujer, jamás ha podido dejarte atrás. Jamás te olvidó. No importa el tiempo, no importa la distancia. Jamás te olvidó, capricornio. No lo dudes. Mira cómo viene él. ¡Wow! Sota de copas, reina de copas, haz de copas. ¿Cuánta copas, por Dios? ¿Cuánta copas? Dios del cielo, está lidiando con un pixi, con un cáncer, con un escorpio, porque esta persona, mira, mi amor, extremadamente enamorada de ti, enamorado, y te lo va a dejar saber. Te lo va a dejar saber. Te lo dije, que lo ella viene, mi amor, con noticias, que te vas a quedar. Mira, mi amor, que es, como dicen los españoles, flipando, así, como en el aire. O sea, feliz. Te veo feliz. Te veo feliz. Vamos a ver pincelazo económico para mis amadísimos capricornianos, para esta semana, del 31 al 6 de noviembre. ¡Wow! Mucho trabajo. ¡Hey! Mucho trabajo, mi amor. ¡Wow! Mira, caos y conflicto, pero es porque te veo así, como hablando mucho. Vas a estar, mira, hasta la tasa de trabajo, mi amor. No sé si trabaja con un equipo, no lo sé, cariño, pero vas a estar hasta la tasa de trabajo. Porque el 8 de oro más el juicio es que me habla mi vida de movimiento increíble. Y, cariño, yo no sé en un pasado quién te traicionó en tu vida laboral. Tú trabajabas con alguien que te traicionó. Cariño, esa persona con quien tú trabajabas en un pasado que te traicionó, esa persona o esa empresa va a volver a quererte proponer algo. Pero, dulzura, mira, ten cuidado. 7 de oro, 7 de copa. Cuidado. Cuidado. Porque una vez te tuviste que defender mucho ahí. Piénsalo bien. ¿Oíste? Piénsalo bien. Y quien se comunica contigo es tu jefe. ¿Quién era tu jefe? Te lo digo claro y pelado porque así me lo están diciendo. No lo voy a cortar. Le vas a decir que no. Y esta llamada, no sé por qué me dijeron llamada. Parece que te van a llamar en directo. Te va a sorprender. Pero le vas a decir que no. Me alegro, me alegro porque lo que sentí aquí es que lo pensara bien porque la propuesta que te van a hacer no es verdad lo que te van a decir. Pero veo que tú lo vas a rechazar. Además, además, es como que tú no lo necesitas. No sé si es que tú has puesto tu propio negocio porque 9 de oro, que ahorita lo vi como un 8 de oro. Por eso un 9 de oro en realidad. Yo te veo como muy ocupado, muy ocupada, con mucho trabajo y te veo muy bien. Le vas a decir que no. Y qué bueno que le vas a decir que no porque no te conviene. Te veo que luchaste mucho ahí y te traicionaron. Hablaron mal de ti. Hablaron mal de ti. En eso, donde tú estabas, en ese trabajo, hablaron muy, pero muy mal de ti, mi amor. Muy mal de ti. Tu ex jefe te llama 1010, pero le vas a decir que no. Qué bueno, cariño. Hasta aquí te lo dejo. Espérate, cariño. Espérate. Te vamos a ver el cristal que te van a dar para esta semana. Diamante. Qué bello. Qué bello. Reconocer tu propio valor. Eres una gema preciosa de Dios. Ve. Me encanta porque ya te valoras. Ya te ama y ya te valora. Por eso dices que no a ese trabajo. Y con tu persona especial. Por eso viene algo tan maravilloso. Porque tú te diste tu lugar, cariño. Te quiero muchísimo. Capri. Si te gustó, cielo, dale like. Si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otra. Que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram. LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Suscríbete. Dale like. Pícale a la campanita. Te quiero un chorro. Bye. Bye.